En Semana Santa y Pascua a Grecia, Macedonia, Bulgaria y Turquía para recorrer los lugares del Génesis, de los hechos de los apóstoles y del Apocalipsis, los sitios de los orígenes del anuncio del Evangelio por quienes conocieron personalmente a Jesús. En Grecia estaremos en Atenas para visitar la Acrópolis con el Partenón, el Areópago donde San Pablo predicó, el Monte Parnassos, en la ciudad de Delfos, los monasterios colgantes de Meteora en las ciudades de Berea y Salónica, la Plaza de Aristóteles y el Ágora, en el Monte Athos, la República Monástica y el Arca de la Inocencia, el equivalente al Vaticano para los cristianos ortodoxos griegos. En Bulgaria estaremos en la ciudad de Sofía para visitar el monasterio de Rila, la Catedral Alexander Nevsky y la Iglesia Sveta Sofía, que construyera el emperador Constantino. En Turquía y Macedonia iremos a Estambul para visitar la Basílica de Aigia Sofía, construida por el emperador Justiniano y contemplar la Mezquita Azul. En Saliurfa, para conocer la arqueología de la antigua Constantinopla y de Ur de los Caldeos. En Antioquía, sede de uno de los cinco patriarcados del cristianismo, iremos a la Gruta de San Pedro, una iglesia rupestre encontrada por los cruzados, donde se reunían los cristianos de Antioquía y que es la primera catedral del mundo. En la ciudad de Tarsos visitaremos las ruinas de la Casa de San Pablo, cruzaremos las murallas por la Puerta de Cleopatra y llegaremos a Capadocia para admirar sus monasterios cristianos, los llamados paisajes lunares, las iglesias excavadas en roca y la ciudad subterránea de Caimacli. Visitaremos la antigua Iconio Paulina, capital de los Seilúcidas, donde San Pablo evangelizó en compañía de San Bernabé y la antigua Antioquía de Pisidia. Estaremos en la Hierápolis Patrimonio de la Humanidad con el Templo a Apolo, las Termas, el Teatro Romano y la tumba del apóstol Santo Tomás, descubierta apenas en 2011. La ciudad de Colosas, lugar de los Colosenses y la Odisea, la última de las siete iglesias del Apocalipsis. En Éfeso conoceremos la primera de estas siete iglesias. En Patmos, la isla donde San Juan escribió el Apocalipsis y en Éfeso conoceremos los lugares donde vivieron San Pablo y San Juan y estaremos en la Casa de la Virgen María. La peregrinación incluye hospedaje, transportación aérea, terrestre y cruceros marítimos, alimentos e impuestos. Informes a los teléfonos 9171-1355 y 4980-8641. El itinerario completo se puede consultar en el sitio www.sainmichel.co Oiga, es que claro, también en Grecia no solo es iglesia ortodoxa griega, también en Grecia encontramos esa arqueología de la Grecia clásica. Es la tierra de Aristóteles, de Platón, de Arquímedes. Es la tierra de la sabiduría, del pensamiento, de las ideas. Todavía tenemos mucho que entregarle en este programa hoy, La Libertad de Creer. Vámonos hasta Roma para que conozca usted detalles de la Audiencia General celebrada el pasado miércoles de esta semana. Queridos hermanos y hermanas, la catequisis de hoy está dedicada a la cuaresma, un itinerario de renovación espiritual, marcado por el significado simbólico que la escritura da al número 40, a saber, una paciente perseverancia, una larga prueba, un tiempo suficiente para ver la obra de Dios, un tiempo también para asumir nuestra propia responsabilidad. Toda la escritura está llena de testimonios de este uso. Entre ellos destaca él, del pueblo de Israel, que camina por el desierto durante 40 años. Durante ese tiempo, percibe la amorosa presencia de Dios que lo guía, pero vive a la vez una experiencia de pecado que le lleva con sus ídolos, murmura contra Dios y añorra la esclavitud pagana. Jesús revive esta experiencia sufriendo también en el desierto la encidia del demonio que le quiere desviar de su misión. Pero al contrario del pueblo, él lo vence con la fuerza de la palabra de Dios que lo nutre, enseñándonos así a afrontar las dificultades con valentía y paciencia y a poner con él esa confianza, siguiendo en el camino de la cruz que lleva la luz y alegría verdadera. Amén. Estamos a un mes, ¿eh? El Papa llega a México el 23 de marzo. Hoy es domingo 26 de febrero. Estamos a menos de un mes. Del 23 al 26 de marzo, Benedicto XVI, en León, en Guanajuato, en Silao, y de allí a Santiago de Cuba. En este que será su primer viaje como romano pontífice a México, pues Joseph Ratzinger ya había estado en Guadalajara, en alguna ocasión siendo cardenal. Bueno, le voy a recomendar una película enseguida. Usted conoce a una santa africana, hasta ahora la única santa africana canonizada. La canonizó Juan Pablo II. Esta mujer de nombre Vaquita. Se ha producido una película extraordinaria sobre su vida. Le entrego enseguida el tráiler, el promocional de esta película. Conózcala. La esclava pequeña. ¡Ah, la reconociste! Es Vaquita, la mejor esclava que haya tenido. ¡Vó. ¡Vá. ¡Vá! ¡Vá. ¡Vá. ¡Vá! Quiero escucharte hablar solo cuando lo diga yo. ¿Comprendiste bien? ¡Qué vergüenza! Era el mismo símbolo sobre los muebles, los muros y la puerta de la casa. Porque te amo mucho. Lo hiciste para que te perdone. O paga, o deja la granja. Federico, no vayas. No vayas, solo esta vez. No te permitiré jamás decir qué debo y qué no debo hacer. ¡Fuera! Empiezo traerte suerte. Les traje una sorpresa. ¿De dónde vienes? No sé. Vaquita, Agatha y Carolina te están esperando para ir a Venecia. Piensa siempre en esa pequeña, ¿verdad? Siempre. Come. ¡Vaquita! No nos olviden. Bienvenida, vaquita. Vaquita. ¿Qué quiere decir? Afortunada. Si quiere usted conocer la fascinante vida de Santa Vaquita, la primera santa africana canonizada, puede usted buscar esta película y puede comunicarse con MCB, medios con valores. En pantalla el teléfono 01800-836-4399. Y también puede enviar un correo a ventas arroba signo mcb punto com y ellos le envían. También su catálogo tienen más de 100 títulos de películas de valores. Y en el sitio de internet www.signomcb punto com, usted puede conocer el catálogo de todas estas películas y pedirlas allí también por el sitio en internet o al teléfono que usted vio en pantalla. Con esto nos vamos. Lo que merece es agradecerle mucho que haya estado con nosotros. Le invito a que el próximo domingo nos acompañe para continuar con el tema de la iglesia ortodoxa griega, el gran sisma, la inminente unión entre ambas iglesias y la sede del patriarcado ecuménico de Constantinopla en la actual Turquía, en la ciudad más hermosa del mundo que es Estambul. Le espero la próxima semana. Muchas gracias.